Racing Set, Kirby, accionando a esa bomba, los autos saldrán a toda velocidad de 100% En el correjo, se va a repetir, y llega a la recta final Racing Set, y cruce todos a... Kirby Toys Jue con el Balancing Game, tú y sus amigos no deben caer Crea tu manera de jugar con Balancing Game Balancing Game, The Winnie The Poohs, de The Toys Don't shake a play, vamos a jugar Don't shake a play, que te digan en vida Los pecesitos se caerán, cuanto más pesques ganarán Don't shake a play, los pescaditos tenés que pescar Don't shake a play, y sus tibitones